¿Sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? Nuestros deseos inconscientes no aparecen y desaparecen sin dejar huella. Son los mismos que determinan que nuestra vida sea de esta manera y no de otra. Psicoanalizarse trae libertad para vivir y enseña que sustituir no es abandonar ni traicionar. Comienza tu psicoanálisis para vivir mejor los años futuros. Departamento de Clínica Grupo Cero. Te atendemos en Madrid y también online. Llámanos al teléfono 917581940.